Cinco proyectos celayenses de preservación cultural se verán beneficiados con el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC, de acuerdo con la maestra Virginia Crisanto, Coordinadora de Culturas Populares del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya. Se trata de un programa federal en el que cada entidad lleva a cabo su registro y con el apoyo de organismos culturales, se brinda orientación a las personas interesadas en participar, cuyos proyectos deben estar enfocados a las temáticas cosmovisiones, prácticas de comunalidad, artes populares, culturas alimentarias, tecnologías tradicionales y pedagogías comunitarias. Para poder aspirar a estos fondos tienen que ser a través de proyectos. Estos proyectos se someten a concurso, a un análisis muy riguroso, ya que son limitados los apoyos que se dan, entonces sí tiene que ser un proyecto que de veras vaya enfocado al fortalecimiento de nuestra cultura popular. Celaya se ha destacado por ser de los municipios guanajuatenses con mayor participación en el programa, pues en los 30 años que lleva el PACMIC se han apoyado a 23 proyectos locales de preservación cultural, los cuales van desde talleres comunitarios hasta proyectos de danza o fiestas tradicionales. Detalló que los proyectos ganadores, que podrían ser beneficiados hasta con un monto máximo de 100 mil pesos, serán anunciados en el mes de noviembre, y aprovechó para invitar a los creadores populares a no dejar de promover su cultura y a acercarse a los centros culturales para trabajar juntos. Nada más invitar a todas aquellas personas, promotores culturales, hacedores de cultura popular, que no dejen perder sus tradiciones. Sabemos que muchas veces los apoyos que se quisieran no están, pero pues hay que acercarse a las instancias adecuadas y yo creo que con buena voluntad y trabajando todos juntos podemos lograr que la cultura de nuestra hermosa ciudad de Celaya, que es riquísima en tradiciones, podamos fortalecerlas todos juntos. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.